Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor Hoy no sé si empezar con el hola hola amigos o ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos mediodías a todos los oyentes. ¿Cómo estás, Jorjito? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Mira, gracias a Dios, ¿todo bien? ¿Contento? Sí, acá está todo el mundo muy contento, hay gente comiendo. Ah, entre paréntesis, vamos a agradecer el catering a la empresa que distribuye residuos patológicos acá en la zona de Vicente López. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muy bueno, muy bueno, la verdad que algo rico. Sí, sí, están comiendo. Sí, sí, están comiendo los chicos. Bueno, como siempre en la conducción, Jorge Oscar González y Guillermo Alberto López quien le habla, porque en los controles únicamente se encuentra Santiago Peñalosa que está comiendo. No puede hablar. No puede hablar, así que bueno. El hombre, suerte que por lo menos usa un poco las manos. ¿Viste que eso es importante? Bueno, vamos a empezar bien, venimos jocosos hoy. Sí, pero es que fue una semana jocosa. Por eso te pregunto, con toda la fuerza y la necesidad que tengo de escuchar. Jorge, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que nosotros suframos las consecuencias? Contanos a todos. Y se lo va a tomar el mensajero. Ustedes habrán escuchado tantas veces que hay que matar al mensajero, ¿no? En las vidas paralelas, un libro que escribió Plutarco hace muchos, muchos años. Esa es la primera referencia. Ahí Tigrantes mata a un mensajero que le traía malas noticias. En aquella época, lógicamente, y ya muy venidos para acá también, únicamente las noticias las transportaban los humanos. Después fue Shakespeare, el que decía también en una de sus principales obras que había que matar al mensajero. Es lamentable tener que aceptar que uno vive siendo rehén de sus hábitos y de sus rutinas. Una de las rutinas más arraigadas y nocivas que reconozco es la de leer los diarios. La información en la forma en que se presente me puede. Y no solo eso, me lleva muchísimo de mi tiempo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las noticias que produce nuestro país son tan estrafalarias que transforman un diario o un noticiero en una aventura impredecible. Hay que estar muy preparado mentalmente para soportar descompensarse y las cantidades de barbaridades que suelen ocurrir en este suelo en tan pocos minutos, en tan pocas horas. Antes que nada, debemos recordar que en la República Argentina no se puede ser taxista si uno tiene antecedentes penales. Pero sí se puede ser senador, habiendo sido condenado por contrabando de armas. Lo cual ya nos pone en un punto del ridículo mucho más alto que cualquier otro país. Este tipo de ridiculeces nos abren todas las puertas a vidas y por haber a las atrocidades más descalificadoras. Del mismo territorio feudal del contrabandista Carlitos de Anillaco apareció otro congénere, un tal Luis Béder Herrera. Este engendro, que también fue ex gobernador riojano y actual diputado, presentó un amparo al Tribunal Superior de la provincia para paralizar la construcción de un parque solar. Y lo que es peor, lo consiguió. El principal argumento fue que limitará la capacidad de explotación futura del sol por parte de la provincia. Como si el sol pudiera agotarse por su uso. Esta idea de sopilante no solo fue parida por el cerebro de Béder Herrera, sino que fue avalada por los tres miembros del Tribunal Superior de la Rioja, quienes consideraron al sol como un recurso natural y lo compararon con la minería o el agua. Este tipo de comparación me exime de todo comentario y adjetivación. La estupidez sigue sin tener límites. En este país, jueces superiores les ordenan a jueces inferiores que indaguen a presuntos delincuentes como Julio De Vido y los jueces inferiores se les ríen en la cara y tardan ocho años en volver a citarlo. Aquí los diarios reflejan que nuestros indígenas andan con cinco teléfonos móviles y binoculares y la gendarmería se defiende con piedras. Los familiares de un desaparecido exigen renuncias oficiales y no muestran rasgos de esperanza cuando alguien le dice haberlo visto con vida. ¿Qué saben ellos que nosotros desconocemos? Aquí un juez federal no permite investigar una pista porque los presuntos secuestradores se pueden poner nerviosos. Aquí un energúmeno puede mandar una carta bomba a una empresa que podría haber matado a cualquiera en un acto de terrorismo explícito y no explotan las agencias de noticias ni los diarios ni los noticieros. En estas tierras aparecen ochocientos mil pesos en la caja fuerte de una comisaría en La Plata y nadie se pregunta ¿a qué se debe? Pues les voy a contestar ese dinero es el resultado de las coimas cobradas al juego clandestino a la trata de personas y al narcotráfico a través de toda la historia a través de los comisarios los subcomisarios y los jefes de calle. Montañas de dinero sucio han llegado y siguen llegando a todas las comisarías de la República escuchen al revés de la ley de gravedad ese dinero en vez de bajar sube van quedando pequeñas porciones y sigue subiendo por escalafón hasta el jefe de policía y el gobernador. Como María Eugenia Vidal fue la primera en la historia en negarse a cobrar comenzó una limpieza que se refleja en que deba vivir en un regimiento militar. Cuando ustedes vean por televisión a gobernadores anteriores como Felipe Solá como Scioli como tantos otros opinando sobre cualquier tema que involucre a la ética a la moral y las buenas costumbres pregúntense por qué jamás debieron mudarse de sus cómodas mansiones. Aquí por estos sitios el 11 de septiembre se conmemoró el día el día del maestro sin embargo tenemos una provincia la de Santa Cruz donde ocho meses después nos comenzaron las clases y los sindicatos nacionales como Cetera no se enteran y la gobernadora la tía Alicia sigue con su silencio sepulcral. Aquí una procuradora general junto a un vocero del Papa Francisco no sólo inventan un informe trucho de la policía sino que lo usan para intentar extorsionar a funcionarios son descubiertos por idiotas y desprolijos y sin embargo nadie se hace cargo nadie renuncia Aquí un ADN tarda semanas cuando en la China se realiza en 24 horas Aquí los alumnos toman colegios porque se niegan a cualquier tipo de evolución sin ser consultados Aquí los padres de estos alumnos apoyan la toma de esos colegios y exigen viandas y se enojan porque van a tener en el último año que trabajar diciendo que eso es mano de obra barata y diciendo que van a hacer una revolución Quieren ir a Cuba vayan pero les aviso que en Cuba la revolución desde toda la vida a los chicos del colegio los emplea desde muy chiquititos en tareas rurales Aquí como comencé diciendo informarse día a día no solo es una gran aventura Si uno no está preparado puede llegar a ser uno de los trabajos más insalubres que puede haber conocido Al fin lógicamente tienen una mejor vida los que ven el bailando todos los días y usan los diarios solamente para limpiarse el culo Nené sácame de esta mierda por favor y no te olvides de tirar la cadena Bueno Las noticias Las noticias Es que esto te parece todo en un día Sí Y ojo que no siempre tenemos un tiempo entonces como tenemos un tiempo no puedo pero también lo tenemos a Jones Walla porque Jones Walla resulta que ahora apareció con un disfraz de rockero con la remera con el que tiene la bandera vasca después después se disfrazó de gaucho después se disfrazó de indio y ahora desde la cárcel llama a la revolución armada para voltear al gobierno entonces uno dice bueno esto aparece en el diario pero también fue un reportaje que le fueron a hacer todo tiene que tener un límite todo tiene que tener me parece que ya yo creo que basta ya tenemos que decir un basta y principalmente a aquellos periodistas y eso se lo digo a aquellos periodistas que son militantes porque siguen estando o siendo militantes hay grupos de personas que se dedican únicamente a darle micrófono bueno a la gente que quiere voltear un gobierno democrático claro pero vos sabés cuál es lo peor de todo esto que el que le hace el reportaje es Navarro y sabés cuál es la respuesta de Navarro cuando este tipo dice hay que tomar las armas y voltearlo la única palabra exacto esto es lo que dijo ahora como en este país también leemos y vemos por televisión que un grupo armado le tira indiscriminadamente bombas molotov a los gendarmes de esos presos no hay ninguno no ahora están buscando desesperadamente al gendarme que aparentemente tiró una piedra y le pegó en la espalda pero los que tiran bombas molotov pueden seguir muchachos no se hagan ningún problema esto está hasta que maten alguno el día que maten a un gendarme ahí vamos a ver de qué se hace no yo creo que si matan a un gendarme lamentablemente si matan a un gendarme también va a pasar muy desapercibido y no va a haber ninguno que sea juzgado yo creo que acá lo único que se está buscando es la muerte de un civil de un civil de un perejil porque no es de un civil pero para que haya una muerte va a tener que aparecer un cuerpo bueno ese es el problema bueno si 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 se cae se cae como decíamos la semana pasada se cae el relato se cae por mentiroso se cae pero sabes que pasa Jorge que yo estoy cansado de seguir escuchando las estupideces que escucho todos los días diariamente ya me cansó ya prácticamente pongo muy poco el noticiero no trato de poner una serie de ficción una película de ficción porque ya esto es una ficción te volvés loco ya estoy podrido de que hablen de lo mismo de una persona que no sabemos si existe o no existe no porque hoy sabemos que hoy mejor dicho sabemos que todo el mundo lo conoce a este chico Santiago Maldonado como el brujo no es que tenía tres o cuatro nombres diferentes por eso o sea hay gente que dijo no yo no sabía que se llamaba Santiago se llamaba Juan como Juan si Juan el brujo el brujo todo lo que hacen como el brujo el brujo el brujo y el brujo tuvo la suerte quizá que aparte de todas las actividades que sabe que también es mago porque supo desaparecer lamentablemente yo estoy podrido y estoy cansado de esta ciudadanía que sigue dando son manotazos de ahogados son manotazos de ahogados evidentemente hay una conexión entre todo esto por otro lado hay que tolerar algunos eslogan que yo no los tolero porque yo no los hubiera tolerado bajo ningún punto de vista la última amenaza de los RAM estos pseudo mapuches porque también son pseudo mapuches la última amenaza es que si no entregan las tierras les vamos a quemar la nación o sea ya estamos me parece muchachos ya fuimos a un lado no fuimos para el otro lado demasiado se está terminando la coherencia y me parece que hay que y por otro lado tenemos que mirar el norte porque ahí si hay directamente digamos aborígenes que están pidiendo algo que es coherente y real de hace muchos años y no se les da y no se les da pelota ocho meses estuvieron los cuom en la avenida 9 de julio y no los recibieron ahora no sé hay indios buenos y hay indios malos aparentemente y los indios que no hacen quilombo son los malos los que hacen quilombo esos son los buenos porque están reclamando por lo suyo que hace 5 años que aparecieron porque no es que vienen de años eso es que aparentemente la parte residual de los mapuches está totalmente alejada de los ram es más lo sufre día a día así que bueno no no la verdad que